Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de Malioponi, en esta ocasión de la película Malioponi A New Generation que se estrenó como sabemos hace ya casi un año y bueno, en esta ocasión se trata de una figura interactiva de esta película, en esta ocasión se trata de uno de los main five, o sea los cinco protagonistas de la película Malioponi Nueva Generación que son Sunny Star Scout, High Trailblazer, Scythe Storm, Icy Mumbo y Pipe Petals y bueno, en esta ocasión se trata de una figura que es ni más ni menos que la princesa Pipe Petals que no solamente es princesa sino que también es una cantante de pop según lo que vemos en la película y bueno, ahora en esta ocasión el video review es para Princess Pipe Petals Musical Star, o sea estrella de la música de Malioponi A New Generation bueno, primero que nada vamos a apartar por un momento su micrófono y vamos a empezar por la figura bueno, acá pueden ver a esta figura, podemos ver que, bueno, primero que nada quiero decirles que no les voy a enseñar como la historia de la película de este personaje porque ya hemos revisado anteriormente en otro formato, en un formato más pequeño este mismo personaje y bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que el color de su piel es de color magenta como ustedes pueden apreciar bueno, podemos ver que tanto su cabello, podemos ver que tanto su cabello como su cola son morado precisamente, morado intenso, podemos ver que tiene estos, podemos ver que tiene estos pinches como ustedes pueden apreciar, bueno, acá tiene el pinche de una nube en color verde y acá tiene el pinche de un lazo en color dorado bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que vamos a retirarle este accesorio, este accesorio es su corona, como ustedes pueden apreciar, como podrán ver de color dorado y acá simula unas plumas y acá simula unas plumas y un lazo y tiene ahí una joya en color verde, como ustedes pueden apreciar vamos a volver a ponerla a continuación en su, entre sus orejas y bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que sus orejas están precisamente simuladas bueno, podemos ver que sus ojos son de color verde, como ustedes pueden apreciar y están simuladas sus pestañas y también están simuladas sus cejas también en color morado como su cabello, podemos ver que está simulada, está simulada también su boca y su nariz bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que acá tiene otro accesorio, en esta ocasión es una, es una, podemos ver que tiene un cuadro con una foto precisamente, que podemos ver que es el dibujo, que es el dibujo de una, de este mismo personaje, como ustedes pueden apreciar ahora vamos a volver a incorporarlo dentro de su, de dentro de su, dentro de su, de una de sus patas y ahora a continuación vamos a ponerle, vamos a volver a incorporarle sus, sus pinches Bueno, podemos ver que Bueno, podemos ver que Bueno, también podemos ver que Puede mover sus alas, como ustedes pueden apreciar Y podemos ver que sus alas Están forradas en peluche Como ustedes pueden apreciar Bueno, podemos ver que tiene Podemos ver que tiene articulación En su cabeza Y además puede hacer estas poses Su cabeza, como ustedes pueden apreciar Bueno, podemos ver que Sus patas Sus patas, tanto las Traseras como Las delanteras También tienen Movimiento, como ustedes pueden apreciar Algo que es novedoso en una figura De la franquicia Maliopony Y bueno, acá podemos ver Y este es su micrófono, como ustedes pueden apreciar Que está en color dorado Como ustedes pueden apreciar Muy bonita esta figura Bueno, ahora a continuación vamos a probar Los sonidos que tiene Esta figura Porque como yo ya le dije anteriormente Es una figura interactiva Estos son sus sonidos Misericение de ноos Cerro de colores Serio Fiat Camila Se unalo Se un trozo Rasa Bueno, esas son las canciones que ella canta en esta figura, este mismo personaje Y bueno, ahora a continuación vamos a hacerle unos comparativos de tamaño Con otra figura de Maliopone y Yuji Nerecho que tengo Esperemos un momento Bueno, acá tenemos una comparativa por ejemplo con mis figuras más pequeñas Por ejemplo tenemos a mi otra Pipe Petals y a la unicornio Icy Mumbo Y a otro de los protagonistas que también aparece a Sunny Starscow Y tenemos también por otro lado a Heistrell Blazer y a Cypio Storm Bueno, podemos ver que esta figura, a diferencia de estas otras 5 que aparecen Podemos ver que es mucho más grande que las otras 5 que yo estoy mostrando ahora Y bueno, ahora a continuación las voy a apartar Y las voy a poner en sus respectivos lugares Y bueno, finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo De Maliopone y a los fanáticos de cualquier generación de Maliopone Incluida la G4 que ya está terminada También se los recomiendo 100% a los fanáticos de cualquier serie Cualquier cómics, bueno, de cualquier serie, cualquier cómics Cualquier videojuego de Maliopone a todos los Bronies Y a todas las Pegasisters también les recomiendo mucho esta figura 100% Y bueno, de hecho esta figura, si no me equivoco, creo que me salió 27.990 Más o menos me salió eso Esta misma Princess Pie Petals Musical Star Y bueno, la compré en una juguetería acá en Santiago En la juguetería Irio la compré Bastante cara me salió esta figura Y bueno Y además estoy, y me gustaría conseguirme a la versión Alicornio de San Star Scout De esta misma figura O sea, de esa misma De la misma G5 Y bueno, y además Y además estoy esperanzado por ver Maliopone Tail to Tail Que ya se está estrenando en estos momentos en YouTube Y bueno Y con esto finalmente doy por finalizado este video review Recuerden por favor al ver este video Comentar Dar su me gusta Suscribirse a mi canal TFGoyotF1 Activar la alarma de las notificaciones Y compartirlo como todos mis propios video reviews Y con esto cierro este video Adiós, camifuera Chao